¡Muchos reclamos! Elisandro de la Torre y Roque Sáenz Peña, dos caños de agua roto. Uno lo rompieron cuando cavaban los del gas. Y el otro, la lluvia de la última tormenta. La creciente rompió todo. Por favor, ¿alguien si puede arreglarlos? Porque estamos sin agua en la ciudad de La Falda. Gracias. Bueno, hay manifestaciones y reclamos de los vecinos que están sin agua en Valle Hermoso y en La Falda, en algunos sectores, ¿no? Reitero el reclamo. Este reclamo viene de la calle Santa Fe, que está entre Lisandro de la Torre y Roque Sáenz Peña. En la ciudad de La Falda, ahí hay dos caños rotos. Así que, bueno, pasamos el reclamo para que rápidamente lo puedan solucionar. ¡Feliz año! Te cuento que en Valle Hermoso hace dos días que estamos sin agua y encima aumentó de 149 pesos a 189. Es una vergüenza, lo que sí, el cambio de intendencia se nota que es para mejor. Bueno, hay alguien de Valle Hermoso. Muchos reclamos por el tema del agua, ¿no? Que están sin agua en las localidades de Valle Hermoso y en La Falda. Buen día, vivo en Valle Hermoso, paralelo al galpón municipal. Estamos sin agua en calle Valcarce. ¿Qué otro mensaje tenemos por acá? Otro reclamo también, pero tiene que ver con la ciudad de La Falda. Hola, Yanni. La municipalidad de La Falda, ¿no podrá ser un poquito más organizada en la atención al público? Porque vas y no sabes qué cola o para dónde ir, para la atención. No hay números ni indicadores para cada área. Gracias. Bueno, una sugerencia de una persona que ha ido a la municipalidad y le parece que a lo mejor podrían organizar un poquito mejor ahí el tema de o poner algún número o señalizar las colas o algo de organización. Mensajes que nos van llegando al 1541-4112. Vamos a hablar de Huerta Grande, no, perdón, nos vamos a Villa Yardino. Con Omar Ferreira, con el intendente de la localidad de Villa Yardino, hablamos de la situación por tormentas. Una de las localidades más afectadas, indudablemente, porque en el último fin de semana nuevamente volvió el tema de la piedra, muchos destrozos, que ya venía la localidad bastante devastada porque la verdad es que la pedrea anterior había ya hecho estragos. Así que, bueno, una situación difícil que están tratando entre todos con la colaboración de muchos vecinos, de autoridades, de la municipalidad, de bomberos de La Falda, de la gente del ente que se ha armado para solucionar este tipo de situaciones y la gente de La Falda. Todos colaborando y ayudando para salir adelante. Y también hablamos del Dakar. Bueno, muy buenos días. Gracias por, digamos, por la nota para que los vecinos se enteren, lamentablemente, de lo que hemos sufrido. Y se ha solidarizado mucha gente de los vecinos también de la localidad y de la otra localidad de los pueblos intermedios. Sí, hemos sufrido desde el día 30, ya venimos con la piedra, nos ha destrozado la mitad de nuestro pueblo. Bueno, cuando pudimos restablecer, digamos, desde los servicios a la prohibición que de la provincia nos han mandado chapas, colchones, frazadas, que la verdad que hemos tenido una respuesta inmediata del Ministro, realmente una satisfacción porque hemos tenido una respuesta casi inmediata. Habíamos semi-armado, digamos, lo que era el primer relevamiento y nos encontramos con la lluvia de antes de ayer, que hizo otro grave desastre. Entonces, en cuestión de horas, dos tormentas, entendemos. Dos tormentas, hubo, por lo que dicen los vecinos de La Higuerita y una parte de los quimaletes, fue como parecía un tornado, ha volado cuatro techos. Hoy día estamos con 71 damnificados en un promedio que se está haciendo hasta hoy, se sigue trabajando. Recién ha llegado la gente de la provincia de Desarrollo Social para hacer último relevamiento, ya habíamos pensado el día 31. Y sigue el trabajo muy arduo porque cada día que pasa, cada hora que pasa, hay más gente damnificada, gente que se le ha llenado su casa de agua y ha perdido casi todo su pertenencia. ¿Hubo evacuados? Sí, hubo en la primera noche de La Piedra, hubo 49 evacuados que se devolvieron en términos de la noche a su domicilio. Y en el día de ayer hubo 19 evacuados que también tuvieron una parte del centro de salud, una parte se derivó al cine y después la gente no se quiere quedar por miedo que le falten las cosas a su casa, así que bueno, se remitieron todos a su domicilio. Ferreira, ¿cómo se sigue hoy mientras que estamos sufriendo de bajones de luz? Hay inconvenientes en toda la provincia con el tema de la luz. ¿Cómo se sigue teniendo en cuenta que hay una alerta importantísima para Córdoba para estas próximas horas también? Sí, estamos previendo ahora una de las cosas fundamentales que es el agua. Se nos han quemado 5 bombas, eran 4 bombas, ahora se quemó en Santa Cecilia, ese sector no tiene agua, estamos con un grave problema, no olvidemos que la quita de tensión, nos quema los tableros, no han soportado la fase, la que se ha negado de una fase, así que bueno, hemos sufrido, creo que 5 bombas hasta el día de ayer quemadas, así que eso es otro grave problema, Daniel, porque no podemos restablecer servicios de agua. Y estamos también previendo el tema de la limpieza de los vados, por el tema que si se viene otra lluvia, pues tenemos que estar más o menos preparados. ¿Qué le dice a los vecinos, Ferreira? No, a los vecinos hay una desolación total, porque lo que cuesta debería tener algo, perder todo, un abrir y cerrar de ojo, es muy triste, Daniel. Nosotros lo veíamos desde el día 31, la gente sufriendo, más una fecha muy importante, no dejarle nada. Nosotros, gente que tenía techo con membrana, ha perforado hasta la madera. Es decir, una cosa lamentable, gente que tenía chapa de cartón, la agujereaba como si fuera un papel. Y yo creo que es muy desolador, muy triste ver el sufrimiento de la gente realmente. ¿Hay recomendaciones que le dé usted al pueblo? No, las recomendaciones que, y hago propicio este lugar, se le ha dicho que en otra emergencia, como pasó estas dos, vamos a evacuarnos, vamos a permitir que la gente se quede en los domicilios, porque ya no da para que la gente quede permutando en su domicilio. Vamos a derivar un lugar hasta que restablezcamos bien desde el servicio de agua, como te dije, el servicio de luz, no nos olvidemos que se habían caído muchos postes de luz, había casas que estaban electrificadas. Y quiero ser muy oportuno también para saludar a cada empleado municipal que ha trabajado incansablemente, a todos los funcionarios municipales y a muchos vecinos que han venido a colaborar desinteresadamente. Yo creo que eso ha dado una pauta que el pueblo y se ha salido muy solidario, que estábamos trabajando para nuestro pueblo, así que yo creo que viene la mención. Y el jefe de policía de La Falda, José Soya, nos puso a disposición efectivos policiales acá, igual que los intendentes de toda la provincia, muy solidarizados con este problema. Intendente, una de cal y una de arena, el Dakar en la puerta del pueblo, como buena noticia en estas últimas horas que han pasado tantas cosas. Sí, la verdad que cuando hoy veía esta mañana, a primera hora, que tanta gente abocada, con alegría, yo realmente veo las dos realidades. A una parte me pone muy contento porque nuestro pueblo sea un centro de atracción, digamos, tan importante como el Dakar. Y en el otro sector vemos que hay gente que no tiene no sentarse para no mojarse. Pero bueno, yo creo que son a dos caras. Feliz por lo del Dakar, feliz que Jarrino sea un centro también de este gran evento. Así que estamos trabajando para que todo salga bien, que sea una temporada muy fructífera, que la gente, los turistas, no tengan miedo, que la seguridad del pueblo está restablecida. Perdón, no porque como otros medios había dicho que no iba a haber en el Valle de Punilla nada turístico, que no quedaba nada. Yo creo que hablaba con el Intendente Arduo anoche, con el Intendente de Huerta Grande. La seguridad está tomada, así que no va a haber ni un tipo de problema que la gente venga a vacacionar en nuestra zona.